Bueno mi gente, estamos de vuelta, ya estamos de vuelta a Fiebre Urbana, como le habíamos prometido, doble carterera, doble, matamos dos, dos paros, de un solo tiro, ¿verdad que sí? El final, la entrevista más esperada del día de hoy, JC La Nébula, Alfredo Marromán, bienvenido mi hermano, Fiebre Urbana, estamos antiguos, Barajón en la casa, mi casa Cuéntanos, ¿cómo te han tratado la gente? No, aquí me tratan bien, siempre que yo vengo, porque yo soy de aquí, tú sabes, y me gusta venir de vez en cuando, a darle vuelta a la familia y eso, y atripeando con los panos ¿Cómo tú te sientes con ese cariño que te demuestran esos seguidores, esos muchachos del barrio, el barrio que te vio nacer, crecer, donde te criaste? Yo me siento bien, porque tú sabes que al final, el público, cuando un artista, porque los artistas mayormente tienen seguidores, no son todos los artistas que tienen fanáticos Y cuando un artista tiene fanáticos, sus fanáticos son los patrocinadores de su carrera, ¿tú me entiendes? Es el caso mío Yo soy un tigre que yo lo que cuento con Dios y con los fanáticos míos Entonces yo, por eso me gusta brindarle respeto a los fanáticos, primero que todo, darle cariño A veces uno no puede, tú me entiendes, poner la atención a todo, pero siempre que puedo, vamos, ¿qué es lo que? Vamos a hablar un chingo, a compartir lo que sea, tú me entiendes Que se sientan bien, porque al final, ellos son los que me tienen donde yo estoy Así mismo, y yo, es parecida a la pregunta que te voy a hacer, ¿cómo tú te sientes, cómo tú calificas ese cariño? Porque tú vienes siempre aquí, tú me das cuenta que tú siempre vienes, y las redes sociales aquí se funden de fotos con todo el mundo Y yo me pregunto, un artista tan conocido, tan popular como J.C. La Nebula, como tirase fotos con todo el mundo, con todo el mundo Oye, hasta gente de 60 y 70 años yo he visto fotos Ahí veo a la rata del merengue, ratón A mí me quieren aquí, real, real, eso es bacano, ¿tú sabes por qué? Porque, por ejemplo, imagínate que una gente que esté acostumbrada a escuchar mi música Que tal vez se identifique con alguna de mis letras Que tenga la oportunidad de verme Y yo diga, di que no, no estoy en fotos ahora Que hay veces que uno lo hace, tú me entiendes, porque también uno es humano Y se cansa, uno puede tener un problema en la cabeza en el momento, puede estar aburrido Yo cuando estoy aburrido no me gusta salir Porque tú me entiendes, porque no me gusta que el público conozca esa parte mía, ¿me entiendes? Pero al final, al final, el público es que sabe Si una gente le pide una foto a uno, uno no puede venir y le dice que con ese aceite Que no, no estoy en eso, que si yo, que no, eso no le sale Eso yo veo, porque te veo como que tú no tienes límite para eso No estoy en eso, cuando tú sientes que le puedes negar una foto a un fanático tuyo, un seguidor tuyo Mejor tú no sales Mejor no salgo, no me gusta que, no me gusta que conozcan el mal carácter mío, realmente JC, vemos que tú desde un bolsero diste un giro a tu carrera Lo que es, ese sentimiento profundo ¿Fue que te fue mal en el amor? No, porque todo el mundo tiene su tropiezo No, no, la historia mía con la música romántica es la siguiente De por sí, yo lo que soy es rapero, a mí me gusta el rap, tú me entiendes Y cuando yo hacía dembow, al dembow yo le llegué a sacar Tú le metí el rap al dembow Le llegué a sacar dos o tres pesitos, tú me entiendes, al dembow Pero llega un momento en el que el mercado de RD se satura de dembowcero Que hasta la fecha de hoy todavía está saturado Para un dembowcero pegase ahora mismo, tiene que tener un vaqueo de los medios Dejase engañar, ganase tres pesos de mil quinientos paris que haga Tú me entiendes, hay una saturación Entonces ya yo llegué a un momento en el que duré siete meses sin ver un chele Ya ni al estudio mío estaba yendo mucha gente Entonces yo digo, bueno, yo no le estoy sacando un peso Yo lo que voy a hacer es que voy a hacer una música que a mí me guste Y empecé a hacer Rayar en mi romántico Y mira, gracias a Dios Te da un resultado Algo que yo no entiendo Un JC en la nebula con un millón y pico ya Porque yo estuve viendo un millón y pico de suscripciones en YouTube En YouTube, sí 778 mil seguidores en Instagram 253 mil en Facebook Y no estás como posicionado como los demás Así y con Pero lo que no entiendo es eso Porque un artista de ese calibre Y con todos sus seguidores Y no lo veo posicionado justamente como los otros Ahí ligados Lo que pasa aquí en este país Yo te voy a decir la real Con eso hay cosas personales que han pasado Tú me entiendes De las cuales yo no hablo Porque no me conviene Profesionalmente no me conviene Tú me entiendes Pero es lo que yo te dije ahorita Para un artista posicionarse aquí en RD Tienes que dejarse engañar Tienes que dejarse engañar Tienes que dejarse quitar lo tuyo O sea, tú sabes lo que es Yo tengo un millón de suscriptores en YouTube Tengo los seguidores que tengo Tengo números Tengo números que mucho artista pegado de aquí No tienen Y son orgánicos Sin vaqueo Entonces tú sabes lo que dice Que a tú el que yo vaya Y le pido una ayuda Me diga Dice No, tú tienes que dame un porciento De lo tuyo Usted no ha trabajado eso Para yo darle un porciento Entonces Eso es lo que pasa conmigo Y con los medios de aquí Que tú no te dejes engañar Que yo no me dejo engañar De nadie Y no sientes tú Que como los demás lo han hecho O tú tendrías que hacer lo mismo también No, porque yo soy muy diferente al resto Yo soy un artista Que yo Yo no tengo una computadora de barde Yo leo y busco Y yo sé sacarle cuarto a mi música Yo sé sacarle cuarto a mi música Sin tocar una fiesta Claro Tú me entiendes A nivel de redes Con todos los seguidores Tú te sientes No, mira que Con todos los seguidores La gente puede decir Pero Otacela Nébula está apagado Otacela Nébula no suena Pero con un millón de seguidores De suscripciones Tú te sientes No, la gente Yo te voy a decir la verdad A mí me han Me han Como en los últimos tiempos Me he codiado un poco De algún otro artista He hecho featuring con Bulín Con Atomi Lirocha Tú sabes Se me pegan una cuanta fanaticada de calle Y esa fanaticada de calle Son esa gente Que le gusta estar poniendo Disque frutica y vaina Y a mí me han puesto Mis comentarios Pero que al final Yo no soy un artista De pegar canciones Yo tiro una canción En una semana y pico Tienen medio millón de views Pero ese medio millón de views Tú no lo escuchas En un kitipo en la calle Porque yo hago canciones Para alimentar Yo no hago una canción Para que nadie bale ni nada Entonces Hay tigres Que al no escucharme en la calle Ah, está batido Está batido Está batido tuyo Me estoy buscando Tú sabes Que él hace poco Le dio una galleta A los fucks Sin ponerle la mano Porque a los fucks No, no, no No me ponga No, no Oye Él es de los tigres Él es de los tigres Que él sube un video Y le pone un comentario Como que fue alguien Que se lo dijo Pero mentira Que él Como de los views Del que él genera en YouTube Como que no eran de él Y ahí me vino J6 Subí un video Como de Doscientas mil gente Cantando El Quédate con tu orgullo ¿Quién fue? No, lo que pasa es que Y sale J6 Y a esa gente Yo le diría 500 Para que la cante No, lo que pasa es Tú sabes que Cuando yo mando A poner publicaciones En la página de a los fucks Eso es un público Al final Todo el que sigue Esa página de a los fucks Que es una de las páginas Maduras de aquí Son gente que se creen Como dueños De la vida del otro Son gente que le gusta Como ponerte Ande yo le dé su gana Es un público Que al final Uno tiene que ganárselo Porque uno le saca Su beneficio a mí Me comenten mal O me comenten bien Me conviene Tú me entiendes Y cada vez que mando A poner publicaciones Ahí de party Migo a casa llena Todavía yo subo Esa fiesta A casa llena O sea No había una gente Ahí que no esté Cantando la canción Y ellos decían Que no Ese carajito Lo que compra Yo dije Ah pues yo le estoy Dando de a 500 A todo el que está ahí También para que me cante Claro Claro coño Pero están burlados ¿Cuál es el artista Que para ti sería un sueño Grabar un tema? ¿Cómo te digo Loco? Yo no No tengo un artista Porque yo Hay muchos artistas Que me inspiran Hay muchos artistas Que para mí son ídolos ¿Cómo cuáles? Un artista Dary Yankee Es un ídolo para mí Y mira que yo no hago Tú sabes Como quien dice La misma línea Dary Yankee musicalmente Pero él es el único artista Que yo digo Contra Pero yo estuve viendo Una entrevista Que te gustan mucho Los artistas Románticos No yo escucho Romeo El mejor poeta De habla español Para mí Ahora mismo es Romeo Beret Un español Él Durísimo Los aldeanos Los aldeanos Para mí son La música El final ¿Tú me entiendes? Eso estuve escuchando Yo escucho Tigre así Cuando tú Cuando tú ves en tu vehículo Tú no escuchas dembow Ni nada de esa vaina No, ¿cómo que no mi loco? El dembow es el ritmo de nosotros Y lo hago Si tengo que hacerlo Tengo que vacilar J.C. Cambiando de tema ¿Cómo se da el junte Con Nino Freestyle? Nino loco Nino un chamaquito Ah, Nino yo lo escuché Hace mucho tiempo Cuando él tenía como 11 años Tú sabes Que él ni siquiera sabía eso Que yo lo llevé Escuché en esos tiempos Me lo enseñó un pana Ese carajito Rapea como un hombre Y yo lo venía Escuchando de hace tiempo Tú me entiendes Y lo veía en las redes Después lo vi Que se puso en fire Y antes de él Grabar con secreto Él y Fecho Que a Fecho yo también Lo conocía Yo tenía pensado Grabar con él ya Tú me entiendes Pero cuando se dio Esa vuelta con secreto Yo dije No, déjame Guardar eso un ratito más Para que la gente No diga Que uno le está cayendo A otra nadie Y después Dice Que lo que loco Vamos a hacer esto Nos juntamos Y somos panadería Full, full Y tenemos dos temas Además grabados por ahí J.C. J.C. Tú grabaste con Bullying 47 Después que se dio ese junte Tú has dicho en varias entrevistas Que él no ha sido agradecido ¿Por qué tú dices eso? No, eso fue un malentendido Que se resolvió realmente Lo que pasa es que Bullying No estaba organizado digitalmente Y no sé si ya lo está Tú me entiendes Que incluso él y yo Hablamos eso después Restituyo Que quien le tiene su plataforma A él Es un tigre Que tiene su forma de trabajar Que lamentablemente Él no deja que los artistas Sepan de sus ingresos Cuando yo hice el tema con Bullying Yo pagué videos Yo pagué todo Y yo astutamente Dije Coño, espérate Bullying es un artista de calle Toma, sub eso a tu canal Nos repartimos los ingresos Distribúyelo tú Y va, y no Y restituyo Se quedó con todo eso A primera impresión Yo pensaba que era Bullying Que me estaba mareando Después la cosa Con el tiempo la aclaramos Después Bullying Como hombre me llamó Y habló bien conmigo Aclaró la cosa conmigo Y estamos ahí Pero está Los problemas entre ustedes Están todos resueltos ya No, no, no hay problema Posiblemente se puede esperar Otra colaboración Puede ser Puede ser Pero para tu canal No, pandesea mi loco Porque imagínate Uno tiene que pensar Estratégicamente ¿Cómo se manejan ustedes Eso cuando hacen un junte? Para decidir En qué canal va No, yo Te voy a decir la verdad Yo no tengo hambre Pero tampoco me gusta Que la tengan conmigo Si yo grabo con un artista A mí no me importa Que ese con eso Yo puse un granito De mi talento ahí Si la canción llega lejos Nos buscamos los dos ¿Tú me entiendes? Usted quiere dame una moña De lo que genere Si genera Démelo Pero que la gente Tiene un mal concepto La música en el redes No genera cuartos La gente tiene que saber eso Si yo hago una canción Con un artista del patio Y aquí Que se pega aquí Yo no puedo Dígame contar con muchos cuartos De esa canción Porque que la gente Tiene un concepto erróneo De la música aquí De que se van a hacer rico Eso no deja cuartos Aquí aquí Si usted Para hacerse rico Con un tema aquí Usted tiene que tocar Muchos paris También veo Una publicación que hiciste Que te va para Europa Dios mediante Europa todo Dios mediante Cuéntanos acerca de eso No eso Primeramente gracias A Gregory Mato Que fue el que confió Yo La primera vez Que conté Y que con muchos millones De views en YouTube Fueron de Europa Casi todo Que fue con un demo Que se llama Yo estoy rulado Yo estoy rulado El demo alcanzó Casi 5 millones de views Y había 3 millones y pico Solamente de Europa Tú me entiendes Hay un público allá Que me conoce mucho Que sabe mucho de mí Que me pide Los 10 míos de Instagram Son de Europa O sea que tú sientes Tú tienes más pegada Allá que aquí No, no tengo más pegada A mí me escuchan más en el revés Tú me entiendes Me escuchan más Pero te digo Que allá Hay un público Que tiene hambre de mí O sea De Italia Madrid De Barcelona Me viven escribiendo Escribiendo Hasta que tú sabes Apareció alguien que confió Y la gira No está 100% confirmada Pero estamos en el proceso Y Dios mediante Vamos para allá J.C. Es cierto Lo que se rumora De que esa firma Que le di a Albert 06 Tú la rechazaste Sí, dos veces ¿Y por qué ¿Por qué la rechazaste? Porque yo tengo visión Y yo sé lo que conviene Y lo que no Pero también Yo me he fijado en algo Quizás Esa forma que tú tienes De por lo menos De no dejarte engañar De no dejar que cada quien Haga lo que quiera contigo Como lo hacen con los demás O sea que aparecen Artistas nuevos Deseando que lo firme uno No, porque mira A mí Todo el mundo Tiene que dejarse usar Yo me he dejado Para yo saber Lo que yo sé Yo me he dejado usar Pero hay que saber Hasta dónde Tú te dejas usar Mi loco Porque una cosa Tú dejaste usar Y otra cosa Tú dejaste Lo metes con vaselina O sea que O sea que tú sientes Que si te duermen Cuando vienen Te exprimen Y te sacan todo No, de aquí nada Es aquí de que te ven Con talento Y generando par de pesos Ellos no quieren Dí que trabajaste Para que tú creas más Y que se busquen los donos Ellos quieren sacarte Lo que tú te estás ganando Aquí se manejan así Y tú sientes Que con esa moña Que te entran A través de tus redes sociales Esos picoteos Que tú haces muchísimo De esos paris Tú sientes que te conformaría Con eso No, yo quiero más Lo que pasa es que Todo es un proceso Porque mira un ejemplo Lo que yo Yo no es que me gano Un millón Tú me entiendes Yo me gano Un par de miles Que me dan Tú sabes Para ayudar a mi familia Y está bien Y para comer Y para comer Y no me gusta hacer paquetes Porque no vendo una movie Que no es Tú me entiendes Pero lo que yo me estoy ganando ahora Hace un año y medio atrás Yo no me ganaba ni la mitad Pero yo trabajé para crecer Entonces ahora estoy trabajando Para crecer mucho más Tú me entiendes Entonces eso es lo que le falta A lo artista Realmente Tener visión Tener madurez Y saber lo que usted quiere de verdad Y no trabaja Que te digo El público se complace Pero con algo bueno No trabaja Que déjame encuerarme Para que la gente sepa de mí Hable de mí Y así poder picar Yo no me manejo así Tú eres de Barahona ¿Verdad que sí? Sí Porque te criaste aquí Yo viví en Barahona Hasta los seis años y pico Casi siete Aquí te fuiste Sí Yo sé que tú vivías Cuando se murió mi abuela Me fui para la capital Marianela Sí, Marianela Sí Tuve el honor de conocer Esa gran mujer Sí Una guerrera Y creo que Desde pequeño Desde aquí de Barahona Tú cantabas Hacías artistas musicales ¿No fue desde aquí? No, yo en Barahona Lo que bailaba Bachata Mira Yo sé que tú Te has dado cuenta De todos los aspirantes De toda esa gente Que sueña con ser artista Que en Barahona Toda esta juventud Tú nunca has pensado Como en hacer algo parecido A lo que hizo A lo que hizo Por mencionarte Musicólogo Que eligió a alguien Por ejemplo Como la La molleta ¿Cómo se llama? Sí La molleta No te gustaría Como apoyar a alguien Ya que tú eres Podemos decir Que tú eres de Barahona Porque cuando tú Llegas aquí Te brincan Yo he visto que te brincan Yo soy de Barahona Y soy del sur Porque tengo familia aquí Tengo familia en Galván En Montserrat De Tamayo En Asua Tengo muchísimas Tengo familia En San Juan Que no la conozco Todo el mundo Todos esos muchachos Yo soy de para acá Cuando yo publiqué eso El entrevista El flyer de la entrevista La mayoría me dice No, pero ese muchacho Nos criamos aquí en Barahona Friendo moca Con manteca grillo Por los montes Tú quieres que te digas algo Yo me fui a los 6 años de aquí Tú me entiendes Y yo tengo como Me queda como Poco recuerdo De la infancia de aquí Y hay gente Que se acuerdan de mí Y yo Tú sabes Lamentablemente No me acuerdo De todo el mundo Porque después que yo me fui Yo duré muchos años Aquí hay uno Aquí hay uno Que tenemos de seguridad Aquí Que se llama Papito Que dice Yuyo Te dice Yuyo Es Yuyo Yuyo Que me dicen a mí aquí Te conoce por Yuyo Y a veces me da esta cosa Muchachos Que hay gente que se acuerda De mí Y yo Y tú Tú sabes Y más uno Bregando con tanta gente Y no Como te decía en la pregunta No te interesa Nunca te interesaba Como querer ayudar A algún talento De aquí en Barahona Que se diga O Tase la Nebula Lo ayudó Te voy a ser sincero Yo soy de la gente Mira por ejemplo La discografía mía Como artista Si tú te buscas Los featuring míos Muy raro De que featuring Con artista pegado Tú me entiendes Yo casi mente Todos los featuring Que es algo Que no es de boca Que tú lo puedes comprobar Metiéndote a mi discografía Son todos con nuevos talentos Entonces No porque sea de Barahona Ni porque sea de ningún lado Yo soy de la gente Que yo trabajo la música Porque me llena Te lo apuesto Que si mañana Sale un talento de Barahona Que yo escucho algo de él Que me llene Tú me entiendes Que despierte algo en mí Yo digo Coño Le doy seguimiento Veo que lo que Y cuando Manolo Pérez Grabamos Pero yo me manejo así Yo no me manejo Porque si por eso fuera Manito Yo tuviera 700 mil features Así mismo